Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Muy buenas tardes, bienvenidos al Jueves Retro de Fórmula Espectacular. Estamos listos para acompañarnos las próximas dos horas con música que no va a ser nada retro porque en este momento el mundo entero y no exagero está cantando el nuevo tema de Shakira en esta sesión en colaboración con Bizarrap que divide opiniones y genera mucha polémica y por supuesto estaremos hablando de este nuevo escándalo de la loba de Shakira. Así que quédense con nosotros, la van a pasar muy pero muy bien y saludo a mis compañeros que ya están listos. Bienvenido Mario de la Reguera, ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, gracias. Oye, pues abrimos con Angélica María, pero como tienes razón, ahorita Shakira está en el ahora sí que en el pensamiento y en la boca de todo mundo, ¿Eh? Yo estaba viendo TV España y bueno, todos los programas se han volcado a comentar lo de Shakira como aquí en México, todos los programas de espectáculo lo mismo, en fin, es el tema del día y yo creo que del mes y de y de que de comienzos de año es lo lo más lo más polémico que he escuchado. Efectivamente, así que prepárate hija Iván porque necesitamos esa colaboración de Shakira Ivizarraf, vamos a darle la bienvenida también a mi querido Joelo Farri, ¿Cómo estás, Joelito? Hola, hola, muy buenas tardes, Flor, muy contento de estar con todos ustedes, con todo el equipo, por supuesto, acompañando a todo el público, y bueno, pues, la verdad es que con mucho chismecito, afortunadamente, fíjate que además de Shakira, vamos a comentar de esta noticia que esta tarde dio TV Azteca, la integración de Marco Antonio Regil a su elenco, lo vamos a comentar, también tenemos declaraciones de Andrea Rodríguez, productora del programa Hoy, ¿Verdad? A propósito de lo que nos preguntaron a inicios de la semana de el resurgimiento de hoy sábado, bueno, pues, ella nos cuenta, y también una de las suegras más polémicas de este país, pues, volvió a advertirle a su exnuegra, ¿De quién se trata? Al ratito lo vamos a comentar, Flor. Válgame Dios, en un momento todos los detalles no se muevan, y nos vamos hasta Tonalá, Chiapas, ¿Cómo estás, querido Chapaneco? Súper bien, mi querida Flor, y a todo el equipo que queremos tanto, que amamos tanto, pero sobre todo a nuestro público, y bueno, Flor, sí, la nota es Shakira, la del barrio, pero también está Angélica Rivera, Sofía Castro, Mario Besares, y Paola Durante, con la nueva serie, bueno, no la nueva, con la serie que por fin se va a realizar. Efectivamente, que es una serie no autorizada, no nos quedaba claro, ayer pensábamos que era la serie que había propuesto Paul Stanley, no, hoy lo explicó en el programa hoy, se trata de una serie no autorizada, en donde la familia no va a meter las manos, y eso puede generar algún problema, lo vamos a hablar un poco más adelante, bienvenidos sean todos, recuerden que estamos en nuestras redes sociales y recibimos toda clase de comentarios, preguntas, críticas, nos encanta que así sea, bienvenido el ingeniero Iván, que está en los controles del grupo Fórmula, y abramos la conversación, compañeros, invitando al público a que opine, han pasado ya casi 24 horas, este tema se estrenó a las 6 de la tarde, estamos por cruzar la línea de las 24 horas, hasta hace ratito, la canción llevaba, si no me equivoco, 37 millones de visitas, entonces vamos a ver con qué cierra sus primeras 24 horas, en 10 minutos, logró lo que nadie logra, ¿no? Y realmente ha estado en boca de todo este tema, así que yo les pregunto, ¿hizo bien? ¿Hizo mal Shakira? ¿Se vale? ¿No se vale? ¿Pudo haberlo hecho de otra manera? ¿Ya exageró? ¿Los escucho, Joel? Bueno, para empezar me parece que la canción es muy buena, o sea, sí creo que musicalmente hablando creo que es muy buena, este muchacho que bizarra, apenas tiene 24 años, definitivamente un gran creativo, ¿sí? y la canción es una confrontación confrontación directa, Shakira en esta ocasión nos anduvo con tapujos y y acá le tiró a Piqué, le tiró a Clarachía y hasta a la mamá de Piqué, o sea, prácticamente no dejó cabeza sin cortar, como público, como espectador, creo que se va a poner muy sabrosa la cosa, disfruta uno la canción, es intensa, es, tiene como que ese ese toque que te contagia, Flor, pero mira, más allá de la música y de la fama y de la industria, yo creo que esto definitivamente va a complicar muchísimo el terreno, que de por sí llega muy complicado entre Piqué y Shakira, y como siempre al final veremos que quien va a pagar los platos, si es que no le ponen un alto a esto, pues van a ser los niños, Flor. Claro, 42 millones tiene en este momento, tres de la tarde con siete minutos, cuarenta y dos millones de vistas, esta sesión cincuenta y tres entre Shakira y Bizarrap. Mario, te escucho. Pues mira, yo realmente eso de que lo van a pagar los niños, pues entre comillas, la verdad, yo lo que pienso es de que hizo bien Shakira en hacer este tema, te voy a decir, ¿por qué? Porque si la la princesa Diana hubiera hecho ese tema en su momento, yo creo que las cosas no hubieran llegado hasta donde llegaron, y este y la y la Camila no hubiera sido nunca, a lo mejor hasta reina, ni nada por decirlo, entonces ya son otros tiempos, la verdad que la vida ha cambiado, este, de una manera distinta, y Shakira, pues no, no se quedó callada, y dijo lo que tenía que decir, y lo, y pues ella lo dice a través de su música, y y a través de la música, pues ese, lo, lo externó, y así es como lo hemos, este, pues escuchado, y la hemos entendido, y la hemos comprendido, sobre todo, ¿no? Chapaneco. Ah, mira, yo estoy de acuerdo, mira, la canción para empezar, así como se llama, así es, me gusta, es bizarra, por eso le digo Shakira, la del barrio, o sea, porque no, como dijo Joelito Popov, no deja títere con cabeza, porque habla de su deuda, que la dejaron con la deuda en la hacienda, con la prensa en la puerta, y de vecina a la mamá, de que penalizamos, si hizo bien, si hizo mal, mira, yo no sé, o sea, porque no somos psicólogos, ¿verdad? Que si es una despechada, que si es esto, lo que, que está muy enojada, eso es obvio, y que lo está capitalizando mucho mejor, porque tiene deudas en hacienda, entonces, si yo soy pintor, y la única forma que puedo pagar, este, mis deudas con hacienda, y tengo un escándalo, pues lo voy a hacer a través de la pintura. Ella es compositora, y qué bueno que en este momento se puso las pilas, y se inspiró brutalmente, lo aplaudo, y la canción está muy, muy rica, a mí, a mí me gustó, y en la guerra y el amor, eso le faltaba a Shakira ahí, yo, mira, ahorita se lo estoy, ojalá que lo escuche, en la guerra y el amor, todo se vale. Además, Flor, que bueno, me voy a adelantar un poquito, que también ya trascendió que una tal, una venezolana, de nombre Briela, una cantante, dice que Shakira le le plagió esta canción que ella sacó. Ay, siempre salen con lo mismo. Espérame, que se llama solo, habría que escucharla, a ver si la ingeniero Iván. Ahora vamos a eso, pero a mí me gustaría escuchar tu opinión, Flor, por favor. Fíjate que sí, ya sabes cómo es el chapaneco que se adelanta, ¿verdad? Pero bueno, básicamente, lo he discutido toda la mañana, lo dije esta mañana en la televisión, a mí me parece que el tema es muy bueno, si yo fuera el director de una compañía disquera, el personal manager de Shakira, en este momento me sentiría muy satisfecha por el negocio redondo que estamos haciendo. Yo creo que el tema se va a bailar en los antros, se va a escuchar en momentos álgidos en la vida de las mujeres cuando vive en situaciones similares, es una genialidad si lo pensamos como un modelo de mercadotecnia, y eso no lo voy a negar. Pero me parece que en el momento que vive Shakira, como se los dije ayer, Joel, sin haber escuchado la canción y con el conocimiento de que venía un tercer tema contra Piqué, me parece que ya cruzó la línea de la cordura. Me parece que aquí en esta historia la víctima es Shakira, y lo sabemos todos, a la que engañaron, a la que le mintieron, a la que le fueron infiel, esa Shakira, y eso lo sabe el mundo entero. Creo que no hay necesidad de que ella revire con este nivel en donde se mete a lodo, se mete a la cloaca, con ofensas, con situaciones muy dolorosas, que a quien le van a pegar directamente es a sus hijos. Cuando eres madre, tienes que pensar en dónde va a doler más. ¿Y saben dónde va a doler más este tema? En los hijos de Shakira. No en nosotros, nosotros lo vamos a cantar, y lo vamos a gozar, y lo vamos a disfrutar. Pero esos niños están viviendo en los peores momentos que se puedan imaginar. Vamos a la pausa y seguimos comentando, no se vayan. Bueno, ya estamos de regreso hablando de este controvertidísimo tema de Shakira, y cierro mi idea. Yo pensé en los hijos de Shakira. Pensé en las escuelas, pensé en los niños, pensé en los padres de familia. Yo creo que no había necesidad de que Shakira llegara a esos extremos, honestamente. Ella era la víctima y ahora se pone al mismo nivel. Muchos podrán decir que soy exagerada. Muchos me han dicho, es que la mujer no se tiene que quedar callada. No, yo no quiero que Shakira se quede callada, por supuesto que no. De hecho, no se ha quedado callada. De hecho, no he estado callada. Solamente estoy dando mi opinión sobre la forma en cómo lo hizo, ¿no? O sea, tú puedes desahogarte y sacar todo tu dolor y toda tu furia de muchas otras maneras, no a través de una canción, porque ese señor que es detestable, que es un, en palabras de Shakira, que es un gato, que es un novato, que es un hombre que no utiliza el cerebro, ese hombre al cual hoy ha pisoteado a gusto, porque además se lo merece, yo no estoy diciendo que no se lo merezca. Ese hombre al cual ha pisoteado, se le olvidó que va a ser el papá de sus hijos para siempre. Y que lo que le haga a Piqué, se lo hace a sus hijos. Y muchos me dicen, ay, pues sí, pero ¿qué le hizo Piqué a Shakira? Él tampoco pensó en sus hijos. No, pero en alguien tiene que caber la cordura, ¿no? En uno de los dos tenía que caber la cordura. Si Piqué no supo respetar a su familia y no supo respetar a su mujer y a sus hijos, yo creo que Shakira debía tener ese equilibrio. Y no soy santurrona, ¿eh? Y como muchos memes dicen, seguramente me verán bailando la canción. Eso no significa que la aplauda o que piense que es una canción de empoderamiento o que diga, guau, Shakira es mi ídolo de aquí en adelante. Yo particularmente no pienso eso. Y les quisiera leer estas consideraciones para que podamos comentar, porque Álvaro Gordoa, que ustedes saben, es un experto en análisis de imagen, hizo consideraciones bien interesantes que también he visto en redes, en su minoría, tengo que decir, porque he hecho dos encuestas y la mayoría apoya a Shakira, ¿eh? La mayoría. Yo creo que todos somos Team Shakira porque sabemos que es la víctima, pero en el en el sentido de la canción, pues sí hay opiniones encontradas, aunque la mayoría está feliz con la canción. Pero miren lo que dice Álvaro Gordoa. Que se prepare Shakira para cuando la sociedad se dé cuenta que el himno de empoderamiento, entre comillas, es en realidad una canción de clichés machistas. Ataca a las suegras, culpa y denigra a la otra, y cosifica a la mujer, pues es una posesión como un coche o un reloj. Y agrega, ¿cómo tiene que reaccionar Piqué a la canción? Fácil, subiendo un video de él y Clara Chía, bailando felices al ritmo de la misma. Cuando alguien te ataca por ardido, lo mejor es responder con felicidad, pues así arde más. ¿Qué opinas? Mira, pues totalmente aceptado. Ya ella ya contestó con un video donde está bailando, no se oye la música, pero tengo entendido, hoy estaba leyendo, no me acuerdo en qué portal, de que ya ella ve a subir un video Clara Chía, alusivo a eso, y lo relacionan precisamente con con esta canción. No se oye la canción, pero dicen que ella sale bailando como diciendo, pues me vale, ¿no? Yo entré a sus redes sociales y jamás vi el video, dicen que lo subió, yo también leí esa aseveración, Mario, pero al menos en las redes que yo conozco de Clara Chía, no está, efectivamente, no está el video, Chapaneco. No, eso es en sus historias, pero no hay música, nada más, dicen me ahogo, me ahogo, es lo único que responde claramente Chía, porque así le llama Shakira, pero en cuanto a lo que dice Álvaro Gordoa, él lo dice desde como una imagen pública, pero no puso el trasfondo, y mira que es un genio Álvaro Gordoa, lo que pasa ahí, Flor, es que estamos hablando que es una cantante que debe millones de pesetas al fisco, y recordemos, y no, este, que debe al fisco, Hacienda, allá en España. Sin embargo, Flor, no quiero generalizar que todas las cantantes son iguales, todas las famosas, las actrices, actores y futbolistas, pero por lo general en este tipo de relaciones, lo que más les cala es cuando hay una traición o separación y una parte se queda endeudada, y eso como cala, y creo que no tienes que ser famoso para que eso te cale, ¿verdad? Entonces, si esto le va, lo va, lo está capitalizando, es el showbiz al mil por ciento, Flor, yo así lo veo, o sea, en esa parte no la critico, de que si la bailan ellos dos, pues todavía todo eso, ya me imagino que esté Piqué y Clara bailando, será sensacional, mucho morbo, pero eso le va a capitalizar más dinero a Shakira, que es lo que, al finalmente, es lo que, lo que también le urge por ahora, Flor, hay que pensar en la parte económica, Flor. Joelito, escucho tu opinión. Bueno, la respuesta que Álvaro Gordova le sugiere a Piqué y a Clara Chía, pues me parece, me parece a la altura, pues, de este gran golpe que acaba de dar la colombiana, y respecto a que esta canción, sesión cincuenta y tres, puede ser, o puede tener tintes muy machistas, sí, si nos vamos un poco más profundos, claro, tiene tintes machistas, y no solo eso, incluso tiene tintes hasta clasistas, ¿no? Cuando Shakira hace referencia a la superioridad de una marca sobre otra, ¿no? Como una analogía. Este, de hecho, leía yo que la marca Casio reaccionó a través de sus redes sociales, ¿sí? Y que ya colocó un mensaje donde más o menos les decía, es mejor ser de marca Casio, y no Rolex, a que te deje la carachía. Y entonces, bueno, aquí Shakira ya se está echando también en contra a esta marca, ¿no? Pero bueno, son las pasiones que está despertando, Flor, dime. Yo no sé, aclaro si es la cuenta oficial de Casio, pero se viralizó. Sí. La cuenta oficial de Casio que ya encontré y que sí reaccionó es la de España, y dice, nos encanta que Shakira nos salpique. Ellos pusieron eso, nos encanta que Shakira nos salpique, pero hay otra cuenta que se ha viralizado y que se y que es Casio oficial, que estoy segura que no es la oficial, pero tiene una puntada maravillosa porque le pusieron, quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía. Y ni modo, es a lo que se expuso Shakira cuando le hizo esta canción, pues sí, tan poderosamente mediática, no, no, más bien tan mediáticamente poderosa, sí, y ni modo, pues habrá que aguantarse, pero sí coincido con Álvaro Gordoa en varios de los puntos, Flor. Sí, porque al final ella se está costificando a sí mismo, ya sé que nos van a decir, ay, no sean exagerados, ya se están viendo muy payasos, es una canción. No, espérate, es una canción que tiene implicaciones mundiales, ¿eh? Así se trate de show business, tiene implicaciones mundiales, y al final ella se está costificando, ella como mujer se está costificando, y además está siendo incongruente con un mensaje bellísimo, bellísimo que ella misma publicó, ¿se acuerdan? Cuando empezó el año, que Shakira publicó un texto, yo me acuerdo que hay una frase que me gustó muchísimo, y se las voy a repetir aquí, ella escribía ante el menos, ante el menosprecio, seguirse valorando, ¿se acuerdan de esa frase? Sí. Entonces, esto que ella escribe no, no le da el valor como mujer, ella se compara con un Ferrari, se compara, se compara con con un Rolex, como si fuera una cosa, y además en estos clichés en donde yo soy mejor que esa, y yo me dejaste por una que es menos que yo, ¿no? Flor, ahí, mira, ahí estamos tocando la parte que se vio muy clasista de Shakira, pero no atentemos contra su inteligencia y su talento, letra por letra, ella sabía qué golpe iba a dar, sabía qué imagen iba a dar, o sea, yo no lo dudaría, pero por qué no, si comparamos, cuando yo anuncié, dije, Shakira la del barrio, y por qué a Paquita si le aplaudemos, cuando no se refiere a un hombre en especial, a los hombres en general, que es peor, cuando dice rata inmunda, este, bueno, sabandija, y y los hombres lo festejamos, no nos enojamos, no nos sentimos saludidos, y es como un himno. No, ese himno no tiene nombre y apellido, esa es la gran diferencia. No, pero le pega a todos los hombres. Sí, pero le canta a los hombres. Este es un ataque muy directo. Este es un ataque directo, y y perdón, pero no, ninguno de los dos han pensado en sus hijos, y háganle como quieran, ninguno de los dos han pensado en esos niños. Oye, a propósito de Shakira, la del barrio, sería padrísimo que Paquita, la del barrio, hiciera una versión muy a su estilo de esta canción de Shakira, ¿a poco no? Imagínate, yo creo que también pegaría bastante, ¿eh? O que o que hagan una colaboración, Mario, Shakira. También podría ser las dos, sí, también, también. O no, o Shakira, cantando la de rata inmunda, animal, bueno, imagínate. Pues ya poco le faltó, ¿no? Sí. También me encantaría, me encantaría que hicieran una colaboración con Cristian Nodal, ¿se acuerdan también del numerito que hizo Cristian Nodal con la canción que le dedicó a a Belinda? Ajá. Bueno, pues, imagínense esos dos haciendo una colaboración así de ardidos, ardidazos, bueno, aquello sería, sería fuertísimo, pero bueno, vamos a la que vengan los bomberos para para pagar este fuego, que vengan los bomberos. Regresamos para hablar de la historia de plagio, ¿les parece? Y leemos un poquito al público, escríbanos, no se vaya, esto es Fórmula Espectacular de jueves. Bueno, ya estamos de regreso, el público, vamos a ver qué opina, se los dije desde el inicio, el público apoya cien por ciento la actitud de Shakira, yo lo sé, pero no por eso yo tengo que pensar igual, ¿no? Dice Adri Germopa, señora, con todo respeto, permítame decirle que Piqué no merece misericordia, aunque sea el padre de los hijos de Shakira. ¿Él pensó en sus hijos cuando hizo pública su relación? No, claro que no, no pensó en sus hijos y no sé si merezco o no misericordia. Yo no estoy hablando. Es que de hecho no estamos pidiendo misericordia para Piqué. Simplemente estoy hablando de cordura para sus hijos que son inocentes y que no tienen la culpa de nada de lo que están pasando los padres. La chusca renovada dice, pues yo en tía Flor pensé en los hijos que también sé que es tardida y es válido, es una catarsis y eso la monetiza. Pues qué mejor a los hijos les va a decir, hay que aprender a vivir con eso y no los tienen una burbuja. No, tenerlos en una burbuja sería mentirles. Yo nunca he dicho que les mienta, ¿o sí? Los niños están viviendo una realidad dolorosa con los padres separados y con los motivos que ellos me imagino saben porque es muy público, pero agregarle más sal a la herida con un canción, con una canción donde le dicen descerebrado, donde le dicen gato y donde le dicen que una serie de cosas me parece que ya es un exceso. Dice Pingu, totalmente de acuerdo con la postura de Flor y el análisis de Álvaro Bordeaux, a lo que la canción muestra es más despecho que empoderamiento. Ella se comporta como un objeto y como un objeto la dejaron. Verónica Alvarado dice, Paquita la del barrio les dice a los hombres rata de dos patas, ¿ahí qué aplica? ¿Clasismo o eso sí lo celebramos? No, no celebramos absolutamente nada, pero lo que le decía yo a Chapaneco es que esa canción no tiene nombre y apellido. La canción de Shakira sí, tiene nombre y apellido y además en medio de todo esto hay dos niños inocentes. Dora Martínez dice, a Shakira le valen las opiniones, ella le explicará a sus hijos y ellos entenderán y punto. No sé si entiendan, querida Dora, porque ese señor va a ser el papá de esos niños para siempre y ellos sí lo quieren, ellos sí lo valoran, para ellos es muy importante, ellos sí pedirían misericordia para el hombre que se equivocó. Para ellos no es un gato, para ellos no es un gato, para ellos no es un descerebrado. Pónganse por un momento en el lugar de sus niños, eso es todo. Dice, nunca han criticado todas las canciones machistas de los cantantes mexicanos, deberíamos, ¿no? Deberíamos ponernos más exquisitos, pero bueno, no lo hicimos. Nat y Nat dice, no sean santurrones, Piqué hizo muchas fregaderas, que mejor, que mejor monetice, sus hijos nacieron famosos, punto, Piqué y Clara son unos sinvergüenzas. Nos han enseñado a callar y se vale estar ardidos. Nadie está pidiendo que Shakira se calle, pero hay mil formas. Lo que hizo, por ejemplo, el pensamiento de inicio de año es bellísimo, ¿no? Tiene una sutileza, tiene, tiene una elegancia para decir cómo se siente impresionante. Ella puede montar una conferencia divina, ¿no? Y hablarle a todas las mujeres y contarle su historia, pero en otro sentido, no, no, no bajándose, yo insisto, a la cloaca, al lodo. Blue dice, me gusta que se atrevió a decir las cosas como son, con nombres y todo. Es una catarsis la cual, aparte de todo, le está dejando dinero. Hay muchas peores con los reguetoneros. Muy bien. Pollito, está buena la canción de Shakira, pero ya se está pasando. Si fuera al revés, que Piqué fuera el que hiciera eso, ya lo estuviéramos atacando, pero ella es mujer. Eh, ¿qué más? Montiel, Flor, nefasto sus comentarios y su manera de defender a alguien y quedarse de una canción. Que saquen a alguien tan nefasta y pesada como Flor. Ay, gracias, Montiel. No estamos defendiendo a nadie, ¿eh? Ojo. Es que, ¿sabes qué? Lo noté desde la mañana en Venga la Alegría. El hecho de que no celebre a Shakira, está tan enardecido. Se colarizó. El, el momento, o sea, estas horas han sido tan enardecidas, que el hecho de que no le aplaudas a Shakira, eh, la canción al cien por ciento, lo interpretan como si estuvieras apoyando a Piqué, y yo de ninguna manera apoyo a Piqué. Me parece que es detestable, me, me parece que es un mal hombre, me parece que no pensó en sus hijos, y me parece que ha hecho las cosas muy mal. Sin embargo, soy team, soy team Shakira, y a los amigos también hay que decirles la verdad. Si fuera mi amiga, le diría, amiga, ya te pasaste, ya, ya cálmate, ¿no? Ya. O sea, que tú, si es con Lady, con Lady D, si estás de acuerdo, de que ella no dijera nada, que se quedara callada, que subiera Camila de Reina, y que ahora los hijos ya mayores, sobre todo Harry, pues está hablando mal ya de Camila, ¿no? No, no estoy de acuerdo, Mario, ¿por qué habría yo de estar de acuerdo? Es otro caso totalmente distinto. ¿No? No. Pues sí, pero por ejemplo, en el caso de que Camila, este, Diana, se quedó callada, no hizo una canción, ni nada por el estilo, pero los hijos. Sí. Este, se quedaron sin, 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 sin papá. El papá se casó con la amante de toda la vida, la hicieron reina, la de todo eso, y ahora Harry, en sus memorias, tengo entendido que, pues, pone que es una pesada Camila, ¿no? Ajá, sí, porque afectó a sus hijos, o sea, Carlos afectó a sus hijos, si Diana viviera. Pero son casas muy diferentes, ¿no? Ajá, es que tendríamos que discutir otra cosa muy distinta, pero no, 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 yo no estoy de acuerdo con la, con que las mujeres se callen, para nada, no, no sé, es lo que les digo, está tan polarizado que el hecho de hablar de que la canción no es mi hit, pareciera que ataco a Shakira, y yo no estoy atacando a Shakira, yo estoy tratando simplemente de decir que tenía otros caminos, Shakira, que la canción va a ser un éxito, que, que yo misma la tengo pegadísima, que, que la quiero cantar, que la quiero escuchar todos los, todo el día, desde que la oí anoche, esa es la realidad, pero eso no me ciega a no ver que no es el, el producto perfecto desde mi perspectiva, ¿eh? No, no tienen que pensar como yo. Pero bueno, Chapaneco, ahora sí, tú nos decías que hay una historia de plagio detrás de esto. Sí, pues ahora resultó que esta chica venezolana, que se llama Briella, con doble L, que dice que, pues, Shakira la plagió, que porque ella sacó su, sacó su canción Solo Tú hace seis meses, y que, pues, bueno, pero que a pesar de todo, dice que ella es admiradora de Shakira, o sea, el caso es que ya saltó a la fama la, la tal, este, Briella, que nadie conocíamos, y ahora, bueno, todo el mundo la, la, la está conociendo, o estamos sabiendo que existe el nombre de Briella como cantante, Flo. Mira, la realidad es que el acorde sí es prácticamente igual, hay que decirlo. La canción, el cuerpo de la canción es totalmente diferente. La parte en donde se asemejan es justamente la, la, la más pegajosa, la de, uh, 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 esa es la parte. Exactamente. Ahora, Briella no es novata, es una chava tiktokera, que tenía ayer en la noche, que ayer en la madrugada, perdón, o hoy en la madrugada, tenía setecientos cincuenta mil seguidores antes del escándalo. Es, es una cuenta bastante respetable, estamos de acuerdo, en tiktok. Y tenía un video viralizado de ocho millones y medio de espectadores, es decir, es una chava que sí es una, llega a ser una influencer en, en tiktok. Y yo creo que salió la mejor de las voluntades, no salió, no salió combativa, ¿no? Al contrario, dijo, yo la admiro y admiro a Bizarra, pero yo creo que se inspiraron en mi canción y, y sí se parece, Joel, sí se parece el estribillo. El estribillo es prácticamente idéntico, o sea, varía mínimo, tiene mínimas variaciones, sí, pero es idéntico. No me extrañaría que el productor, Bizarra, pues, sí se hubiera inspirado, hubiera tomado un poquito de, de la canción de Solo Tú, se llama, la de, la de Bavri, no, Riela, perdón, la de Riela, se llama Solo Tú. Y no me extrañaría, ¿eh? Flor, fíjate que ahí quiero apuntar algo. Tienes el estribillo, ingeniero, tienes el estribillo para que lo podamos escuchar, es que nosotros no estamos escuchando la música, por eso te pregunto si nos la estás fondeando. No, a ver si lo podemos escuchar. No lo sé. A ver, no la escuchamos, pero bueno. Ahí. Hasta ahí, hasta ahí. Esta es la parte que es muy parecida, Chapaneco, muy parecida, sino idéntica. A ver, ¿esta fue Briela o Shakira? Briela, esta es Briela. No. Pónmela otra vez, ponme otra vez ese fragmento, ingeniero, y a ver si hacemos un trabajo quirúrgico y me pones el fragmento de Shakira, que sería divino, pero pónme primero a Briela, que ya la tienes ubicada. Pónmela otra vez, tú me dices cuando estés listo. Hasta ahí, hasta ahí. Ahora, espoteame ese mismo escribillo, pero con Shakira. Realmente, habría que preguntar a sociedad de autores y compositores, ya estamos haciendo esa chamba esta tarde, nosotros se venga la alegría. ¿Cuántos son los acordes para considerarlo un plagio, ¿no? Porque insisto, el cuerpo de la canción es diferente. Lo que es igual es justamente ese coro. Con esto nos vamos a la pausa, regresamos. Bueno, pues antes de concluir este tema, les decía, habrá que acudir a autores y compositores, ¿no? Para que nos digan cuántos acordes podrían ser considerados un plagio. Yo personalmente no creo que ni Bizarrap ni Shakira anden buscando canciones para plagiarlas. Sí creo que navegando en las plataformas se hayan encontrado con esta canción y al final puede influirte con el tiempo, ¿no? Un beat, algo que escuchaste por ahí y que de pronto resulta muy parecido. Sin embargo, no es, insisto, no es una novata, no es alguien que tuviera cien seguidores o mil seguidores. Si vas a plagiar a alguien es porque puedes hacerlo, ¿no? No haces el plagio de alguien que ya es viral en redes porque es muy fácil encontrar a esa persona y es muy fácil darse cuenta del plagio. Yo personalmente no creo que lo hayan hecho a propósito, personalmente. No, no estoy seguro si se aventaran o no, porque mira, me acordé ahorita de una canción que se lanzó hace tiempo con Shakira, creo que fue La Tortura. Ajá. Que traía, le metieron la intro de una canción del salsero Jerry Rivera, que se llama Amores como el nuestro. Es la misma intro en las dos canciones. Eso motivó en aquel tiempo una demanda. La verdad es que ahorita no me acuerdo cuál fue el resultado final de esa denuncia, pero sí hubo en aquel momento un proceso legal porque el acorde era tal cual el mismito, tal cual. Oye, pues también acuérdense de que Guacago Guacá también le acusaron que era un plagio. Ah, claro. Entonces. Es cierto. No es la primera vez. Eso es real. No es la tercera vez. Con esa es la cuarta, creo. Ajá. No es la primera vez, pero insisto, yo no, yo no ubico a Shakira ahí buscando a quién plagiar. Honestamente. No, porque además no lo necesita. Ajá. Y al final tampoco nunca se le ha comprobado. Sí, hay un caso comprobado de plagio para Shakira. Igual yo estoy equivocada y sin y si lo estoy avísenme mis los seguidores, no? Porque no tengo memoria. Si tengo memoria de varios escándalos de Shakira sobre plagio, no tengo memoria de que se le haya comprobado como tal, porque hay que analizar las canciones y determinar si hay o no hay plagio por el número de acordes que se copia, no? O sea, no es no es tan fácil como nosotros lo oímos parecido, pero no sabemos cuántos acordes son y si son estrictamente iguales, no? Nos los escuchamos iguales, no sabemos si estrictamente lo son. Para eso están los expertos, Joel. Claro, con que haya media nota arriba o abajo de la original, pues ya es una cosa diferente, no? Sí, exacto. Mira, yo ahí tenía una, todavía tengo estas dudas. Llega un momento que todos tenemos referentes. Los referentes, acuérdate de Shakira, también han sido, digo, la cumbia, ha sido la salsa, pero también todos estos ritmos y estos cantos africanos y árabes, como el huaca huaca. Entonces llega un momento que a nivel mundial, bueno, ella tiene unos referentes, pero al final ha sido Shakira, es la fórmula Shakira. Entonces ella tiene muchos seguidores, cantantes, que que de todos estos cantantes de esta nueva ola, su referente es Shakira. Habría que ver, los expertos en plagio, habría que ver si anteriormente a esta canción Shakira tiene algo parecido, que esta chica también le copió o se inspiró, no le copió, se inspiró en Shakira y llegó un momento en que coincidieron. Yo más bien por ahí voy, porque llega un momento en que en que todas las canciones todas tienen referentes, como el bolero con el fado, que luego vas a decir, hay música clásica, que si luego le pones la, los instrumentos del bolero, dices, oye, se plagiaron a Bach, a mí me ha pasado que de repente escucho una canción, que luego no las anotó, ¿verdad? Que digo, oye, pero esta canción me parece algo de Bach, de Beethoven, en un bolero. Ajá. O en una balada pop de las de ahora, porque son referentes, que no es lo mismo ser plagio. Sí, estoy de acuerdo, pero no sé, no sé qué haya ocurrido, ni tampoco sé, ayer esta chica decía que no sabía qué hacer, te aseguro que hoy ya se le acercaron muchos abogados, ¿no? Para decirle, para decirle que haga algo. Los de Piqué. Los de Piqué y los de Clarachía. Claro, y por otro lado, pues lo hizo muy bien, porque duplicó su red social en menos de un día. Ella empezó con esto en 700 mil seguidores, ya tiene un millón 300 mil. Entonces, para ella ya implica un negocio, ¿eh? Porque ya hoy el mundo la conoce, y si lo sabe capitalizar, pues yo creo que le puede ir muy bien, y a nivel de redes, pues duplicó su audiencia. Entonces, eso es buenísimo para ella, Jorge. Hace 24 horas, cuando hablábamos de este mismo tema, pues no teníamos ni idea de quién era esta niña, de que esta niña existía. Entonces, claro, desde ese punto, pues, a ella también la ha beneficiado, y bueno, pues, este, ahora sí que de lo malo lo bueno, ¿no, Clark? Sí, absolutamente, esperemos a ver cuál es la reacción de esta chica. No ha subido ningún otro video, hay que decirlo. No ha, no se ha pronunciado al respecto, ni Shakira tampoco, ni su disquera se han, se han pronunciado. Entonces, vamos a esperar a ver si hay por ahí alguna reacción, o de plano, yo creo que también puede llegar a suceder que la contacten de forma privada, ¿no? La gente Shakira, y se arreglen económicamente, y le digan hasta aquí, hasta aquí nos arreglamos, y ella lo acepte, y va, y va, y nadie se enteró, ¿no? Pudiera ser también, ¿eh? Sí, acá yo creo que más que la oficina de Shakira, yo supongo que la responsabilidad recae un poquito más sobre el productor, sobre Bizarrap. Exacto. Sí. Shakira, Bizarrap, o lo que es Bizarrap, tiene 24 años. Es muy joven, realmente. Es muy joven, efectivamente, entonces, pues veremos, veremos en qué acaba. Vamos a, hay otros temas, les parece cambiamos de tema, y nos vamos a otras aristas importantes, porque muchos se están pronunciando por la llegada de Marco Antonio Regila a Televisión Azteca, Manu Montemayor, algunos me dicen, estoy buscando sus tuits porque se me han perdido, pero algunos me dicen que lo preferían para Dancing with the Stars, que se hubieran dejado a Rafa, que, ya sabes, una personalidad como Marco Antonio, siempre, siempre levanta ámpula, Joel, tú traes esa nota. Sí, pues, esta tarde justamente en el programa Ventaneando, dieron a conocer, a través de un enlace directamente con Marco Antonio Regil, pues su ingreso a TV Azteca para conducir lo que será la nueva temporada del programa Escape Perfecto, que es un formato exitoso, es un formato al que la gente, pues, se siente familiarizado, y que en este momento lo podemos ver como repetición a las tres de la tarde en en Azteca uno, bueno, pues, Marco Antonio Regil regresa a la conducción después de de varios años de no tener presencia acá en México, creo que lo último, y corríjame, por favor, si estoy en un error, es cien mexicanos dijeron. Ajá. Creo que es lo último, ¿verdad? Sí. Sí. Y bueno, acá en México creo que incluso retransmitieron cien latinos, dijeron, en algún momento, y un programa también para Telemundo, que no no recuerdo ahora el nombre, pero lo pasaban en las estrellas a la una de la tarde, no hace mucho, probablemente un par de años, ¿no? A lo mejor un poquito menos, y es lo último que teníamos aquí de Marco Antonio Regil. Bueno, pues, Marco está de regreso, en el enlace él comentaba que, pues, está feliz, que él no se imaginaba, que nunca se imaginó de pronto, pues, poder poder entrar a TV Azteca, comentaba también que, pues, él ha estado ya en en todas las televisoras prácticamente, que le faltaba TV Azteca, y bueno, pues, no dieron fecha, Flor, para empezar a grabar estos programas, pero sí dijo que serán un buen número de programas los que graben, pues, ahora en esta nueva temporada. Sí, yo creo que van a empezar en breve, ¿no? Ya que ya lo anunciaron, de hecho, desde el año pasado, yo me acuerdo que me encontré a Rafa y me decía que estaba el rumor fuerte de que iban a ir por una nueva temporada, en ese tiempo, pues, obviamente todos pensábamos que la iba a hacer Rafa, porque la verdad es que lo ha hecho bastante bien, ¿no? Pero, bueno, al final se tomó la decisión de que fuera Marco Antonio Regil, y entonces la historia cambia, pero sí ya lo traían como en proyecto desde el año pasado, entonces yo creo que no falta mucho para que arranquen, pero normalmente lo que hacen es terminar la temporada antes de ponerla al aire, ¿no? Entonces, probablemente la veamos al aire por ahí del segundo trimestre del año. Dime. Sí, que se me hacía raro, como que ya se habían tardado ahora sí en unir a sus filas a Marco Antonio Regil, y sobre todo por la parte de Pati Chapoy, porque don Raúl Velasco y Dorle, que son compadres de Pati, siempre apostaron muchísimo, muchísimo, fíjate, hasta Dorle, ¿no? Apostaba, a mí me lo comentaban, y creo que lo llegué a publicar alguna vez, que ellos apostaban mucho por Marco Antonio Regil, don Raúl Velasco decía que era su sucesor, que deberían de apoyarlo mucho porque tenía mucha madera para conducir. Ajá. Y, este, pues bueno, vamos a ver ahora qué pasa, este, en en esta llegada a TV Azteca, yo creo que va a refrescar, y se va a refrescar él. Sí. Ahora hay que ver los resultados porque los tiempos cambian, han cambiado más bien ahora con la nueva tecnología, y con todas las plataformas que hay, y que todos los chavos, las nuevas generaciones, ya sabes, en el teléfono. Caen blandito, ¿eh? Caen blandito. El programa es un éxito, está, siempre ronda en el millón, ¿no, Joel? Ayer que ayer que tenía Escape Perfecto, recuérdame. Ayer tenía un poco menos de seiscientos mil. Ajá, y entonces, pero en su, en sus primeras retransmisiones, normalmente lleva un millón. Estas son repeticiones, ¿no? Sí. Pero yo creo que él va a caer en blandito porque es un programa que da facilito a esa hora un millón de espectadores. Así se las dio a Rafa en, en sus transmisiones de estreno. Entonces, yo creo que va a ocurrir, se decía que venía para Venga la Alegría, ¿se acuerdan? Él lo negó, él lo negó en diciembre, pero bueno, algo tenía de cierto el rumor, ¿no? Sí venía para Televisión Azteca, solo que a otro programa. Vamos a la pausa y regresamos con el tema de la bioserie de Paco Estala, y no se vayan. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este, en radiofórmula.mx.